Pues nos dimos la oportunidad y darles gracias a ellos por más que nada ser parte de este trabajo también porque se requiere mucho tiempo, se requiere estar ahí ensayando, ¿no? Entonces estos chavos pues están formando ahorita parte de dos canciones que es Una Noche Me Embriagué y tenemos Cruzando Cerros y Arroyos que mucha gente lo conoce así, pero en realidad es Flor Hermosa, ¿verdad? Flor Hermosa, que ese es el título de la canción, pero si le preguntas a la gente te dicen Cruzando Cerros y Arroyos, aviéntatela, dice Y ahora con eso del YouTube que solo le pones la frase y te tira la canción Sí, te tira la canción, exactamente Y aunque no tengas el nombre correcto, no debes tener la frase y te lo... ¿Cómo estamos nosotros con las máquinas? ¿Nos tienen tan identificados? La tecnología de este tiempo, ¿no? Entonces estamos ahí metiendo ese tipo de género también para que la gente tenga una variedad de banda y un poquito de norteño Entonces, ¿qué te parece si las compartimos? Las compartimos Entonces, amigos, recuerden, están en Acariciame, el programa en acariciamesp.com Él es el gallito Aquino y esta canción, recuerda, se llama Una noche me embriagué Me encanta Esa es colaboración Una noche me embriagué Con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un cruel dolor Para cortarse las venas Si querían cortarse las venas Ahí está, con obras de lechura Una noche me embriagué Con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un cruel dolor Porque las noches mi dolor Se acrecenta más y más Afligido le pido a la Virgen Que me diga dónde estás Dónde estás, bella ilusión Dónde estás, dulce verdad Yo por ti disfruté de la vida Y de la felicidad Y de la felicidad Esta canción la cantó un éxito Con Chiquito Valdés Y después con Jenny Rivera Y la segunda vez que hace esta canción Cantró solita en la radio de la gente Porque arriba Que se por el mar Que se por el mar Que se por el mar La existencia sin tu amor Es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte Juntito con Miguel Me entregaste Dulce miel El perfume De una flor Hoy comprendo Que falta en mi vida Las caricias De tu amor ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, dulce verdad? Yo por ti disfruté de la vida Bueno, recuerden amigos Hoy estamos conversando Ya casi se nos hace Es el tiempo de despedirnos Claro, hoy el tiempo se va súper rápido Estamos conversando con Gallito Aquino Su nombre es Claudio Aquino Pero más conocido en el medio artístico Como el Gallito Aquino Y hoy hemos escuchado varios de sus temas Temas que incluyen el primer disco El disco que se llamó La tumba de un loco En el cual se despuntaron dos temas Bastante fuertes La celda de un loco Y la tumba de un loco Y ahora estamos escuchando temas Que vienen incluidos en su segundo material discográfico Escuchamos ya Calles de Tierra Que nos llevó como a ese ranchito A recordar cosas maravillosas Como el canto del gallo en la mañana Y ahorita acabamos de escuchar Una de las colaboraciones que ha hecho Más recientemente Y en esa canción que se llama Una noche me embriague Tema que también viene ya en su segundo material Que está por salir oficialmente Con todos los temas incluidos Tus redes sociales otra vez Por favor Claudio En Facebook como Gallito Aquino Con cada kilo En Instagram como Gallito Aquino Cada kilo igual Así mismo me encuentran en Youtube Suscríbanse a mi canal Compartan los videos Comenten mi gente De donde nos están viendo A donde quieren mandar sus saludos Ustedes digan Estamos checando por ahí mensajes Estamos checando comentarios Más que nada buenos o malos Ustedes comenten también Si es malo el comentario Lo vamos a tomar en cuenta Para poder mejorar también Dependiendo lo que nos estén comentando Pero sí Síganme en las redes sociales En todas las páginas Denle like Por favor compartan A toda mi gente de Oaxaca Gente de Guatemala De Colombia De Chile De donde nos estén viendo Ojalá que todo este trabajo Pues haya sido de su agrado Y que nos podemos ver En algún día En algún evento por ahí Donde quiera que estén radicando Primeramente digo Que tengamos la oportunidad De estar ahí en ese lugar Y me pregunta por acá Mira Lupita Esquivel Me dice ¿Para cuánto estaría ya tu disco? ¿Y dónde podemos comprar el disco? Mira Para más rápido Les decimos que Varias de las canciones Están en todas las plataformas digitales En el primer disco Están todas las canciones ahí Las diez canciones Las pueden encontrar En Spotify En lo que es Amazon Lo que es Apple Music En Sony En todas las plataformas digitales Lo pueden encontrar Asimismo Los temas del segundo disco también Si lo quieren tener físicamente Ya les daremos Estaremos dando las fechas Cuando vas a leer el disco Para que estén al tanto también Y lo puedan ordenar Nosotros con el equipo de trabajo Lo podemos mandar A la dirección que ustedes nos den Se hace el pago A través de Lo que es por Zelle O lo que tengan por ahí Y realmente Pueden obtener El material Buenísimo Mira me dice también Luz María Me dice Que te manda saludos Ella se está reportando De la Ciudad de México Anita Cruz Está reportándose Dice de Tijuana Wilber Hernández Te manda saludos Él está desde España Dice que está madrugando Con nosotros en España Son las tres de la mañana Te imaginas De las tres de la mañana Y nos están escuchando Saludos para ti Wilber Muchas gracias por tu apoyo Mario Gómez También te manda saludos Te manda todo el éxito del mundo Y desea Lo mejor de lo mejor Jorge Bustillos Dice que Ojalá que Logres sacar Tus discos Y que todos tus sueños Se hagan realidad Pedro Funes Te manda también Un abrazo enorme Dice que Por primera vez te escucha Espero que te va a seguir En tus redes Ricardo Ayalo Te manda saludos También Él está desde Veracruz Dice Te manda saludos Desde Veracruz Lauris Gutiérrez También dice Ya te está siguiendo Una vez A partir de ahora Te veo en Instagram Gracias Bet Linguini Es La pedido de ella Dice que Ella Es de padres Italianos Pero que vive En México Y que ha aprendido A amar La música Mexicana Y que te felicita Muchísimas gracias Pati Flores También te manda saludos Gabriela Carrasco Te manda muchos Muchos corazones Y dice que Dice que Que todo te vaya Súper súper bien Mónica García También te manda Muchos saludos Yesenia Hernández También Por ahí se está reportando Ella se reporta Desde Chicago De Chicago Dice que está haciendo Mucho frío en Chicago Pero que Ahí están chamarraditas Tomando cafecito Le mandamos muchos besos Le mandamos ya Muchas gracias a ti Me preguntan Yanantin Dice que Para cuándo Lo vas a traer Ya En En las giras Dice pues Ya dijimos hace un rato Que estamos esperando Que en la temporada De la pandemia Pues todo esto pase Claro Pero Una idea Dice más o menos Y qué ciudad es En mayo Vamos para el norte De California Ya tenemos Gira en el norte De California En mayo En mayo En mayo ¿En qué parte En el norte de California Ya lo sé? Vamos a Porterville Tulare Rickersville Tresno San José Los baños Los baños Ah bueno Entonces ya sabes Eso es en mayo En mayo de este año Entonces amigos Ahí quédate Mira la mejor manera Es de que estés pendiente De sus redes sociales Para que ahí te des cuenta En dónde Se estará presentando Y qué día Se estará presentando También te invito A que ahí A través de las redes sociales A través de lo máximo Lo máximo Lo máximo En música Punto net Ah ok Lo máximo En música Punto net Ahí puedes también Agarrar información Y poder pedir también Tus canciones En todas las radios En donde ya se escucha El gallito Aquino Y por supuesto Recordarte Que puedes pedir Sus canciones Acá En acaríciame SP Punto com Muchas pero Muchísimas gracias Una cobardía Esta cobardía Es otro de los temas Que viene ¿Verdad? Es otro de los temas Que viene Esa canción Igual Es una canción De muchísimo tiempo atrás Yo creo que Han habido igual Bandas Han habido Grupeos Que han grabado Esta canción ¿No? Incluso Valentín Elizalde También Lo grabó Pero Chiquitete Lo traía Desde un principio ¿No? Yo lo escuché con él Y me gustó muchísimo La canción En ese entonces Siempre mantuvimos Esa idea De un día grabarla Gracias a Dios Lo hemos hecho Con esta versión Que está Entre banda Bolero Que a la gente Le ha gustado También muchísimo La verdad que Todo el equipo De trabajo Que ha hecho El arreglo musical Que ha hecho Tanto Lo que es Masterización El trabajo De De mi manager Y Anate Galván Todo el equipo De trabajo Más que nada Que hemos tenido Que ha Puesto toda esta canción En conjunto Han hecho Han hecho un gran trabajo Han hecho un gran trabajo Hasta ahorita Es una de mis favoritas Que he estado grabando Es una canción Como te dije Desde Diez años Lo traía en mente Que lo iba a grabar Se me dio la oportunidad En este momento Entonces Ya lo tenemos ahí En todas las redes sociales También En todas las plataformas digitales Ya lo pueden escuchar Y pues Que les puedo decir Chequen ustedes mismos Y comenten Compactan la canción Tenemos por ahí La página De Gallito Aquino Oficial Que le pueden dar like Que pueden comentar ahí Que pueden compartir Cualquier cosa Que ustedes gusten también La página de fans De Gallito Aquino También ahí está Entonces Mi gente Compártan Bueno entonces amigos Antes de despedirnos Porque ya prácticamente Nos estamos despediendo De él esta tardecita Yo les quiero compartir Esta canción Que por supuesto Tú la puedes pedir acá En acariciame En acariciame SP.no Esto se llama Esta cobardía Y él es El Gallito Aquino Recuerda El Gallito Aquino Sí mira Este disco Es el primer disco De lo que estamos trabajando Entonces Estuvimos promocionando Muy fuerte este disco Pero quiero recordarle A la gente Que lo puede encontrar En las plataformas digitales Que lo compren Que nos manden un mensaje Se lo podemos mandar Hasta donde estén La razón es De que estamos apoyando Recuerden que le pueden mandar El disco A donde ustedes quieran El disco Eso nos estábamos recordando Porque el primer disco Está físicamente ya Y pueden entrar En las plataformas digitales Ahí está disponible En todas las plataformas Pero también ellos Si tú te comunicas Con ellos Te lo pueden mandar Así que No tengas miedo De decir Oye Yo quiero tenerlo Físicamente Porque está también Físicamente Así que recuerden Físicamente también Puedes tener ese disco Y lo puedes pedir Aquí en acaríciame En acariciamesp.com Porque eso se trata ¿No? De poder Conocer al artista Y quedarnos Disfrutando De la buena música Que él trae En su repertorio